No, simplemente es para darles un aviso súper rápido como yo acostumbro a hacer las cosas y es que este sábado 10 de marzo las espero a ustedes y me van a llevar en una pequeña fiesta, pequeña fiesta, pequeña reunión, pequeña fiesta de 15 años que Jordana me hizo el favor de organizar para ustedes y para mí porque este pasado 1 de marzo estuve cumpliendo 24 años así que quiero festejarlo con ustedes y de verdad estoy muy contenta de poderlas invitar recuerden es este sábado 10 de marzo a las 12 en Jordana Monterrey dirección se les dejo por aquí, cualquier duda pregúntenme por cualquiera de mis redes sociales así que ustedes y yo nos vemos ese día ahí, gracias, bye